¿Estás consciente, tienes idea de la vida que llevaba, que llevaba una vida de excesos y muy polémica en Perú y al final por eso lo están siguiendo todos los medios ahora que está aquí en Guerreros 2020? Fíjate que yo inclusive hablé con sus productores tratando de verificar parte de la información que gira en redes sociales porque eso me importa mucho la situación de cada uno de ellos y me dijeron que en un momento dado habían sido malos entendidos, que se había pasado algo, que era cuestión de su pareja pero que se habían exaltado, en un momento dado puesto más cosas de las que sucedieron. Sí lo verifiqué con las personas indicadas y finalmente Nicola desde que ha llegado, que lleva realmente cuatro días, se ha portado muy bien, prometió ponerse a dieta y sobre eso estamos trabajando. ¿Estás contenta con el desempeño en el programa? No, le falta. Yo creí que va a ser un elemento mucho más fuerte y creo que él tiene que trabajar arduamente para llenar las expectativas del Nicola que yo esperaba. Y yo espero que al final, cuando termine la altura, recupere su peso. Si es que sigue aquí porque finalmente también hay cambios, pueda demostrar lo que todo el mundo ha visto de que es Nicola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!